Primer bloque de 30 denarios y en esta oportunidad acompañados por el ministro Carlos Stanec, ministro de infraestructura del gobierno de la provincia de Jujuy, para hacer un balance sobre las obras más importantes que tiene la provincia de Jujuy en esta cartera ministerial. Muchas gracias Carlos por estar presente para hablar de estos temas vinculados a nuestro desarrollo y a la parte de infraestructura. Gracias a vos por invitarme, saludo a toda la audiencia. Y sí, efectivamente, hemos tenido, vos bien mencionas, muchas obras. Ha habido, en agosto del año pasado, el señor gobernador emitió el plan maestro de desarrollo, donde se anunció en ese momento todas las obras que se iban a hacer a lo largo de los dos años, desde el lanzamiento de ese plan. Se van cumpliendo paso a paso dentro de distintos ministerios. Tenemos el Ministerio de Educación, tenemos el Ente Planificación Urbana, Seguridad, en fin. Y en lo que corresponde a nuestra cartera, también vamos cumpliendo pasos. Ya dentro de poquito vamos a hacer la primera inauguración de ese plan, que es el hospital, la nueva maternidad, que va a estar en el SNOPEC. Y después, todas las otras obras estamos en pleno desarrollo, algunas más, otras menos, pero se van cumpliendo. La verdad que se van cumpliendo, a pesar de todas las dificultades que hubo este año. Este año ha sido un año muy difícil, muy complejo. Todos vimos el problema que hubo entre abril, mayo, junio, con el tema de la inflación, que generó que haya proveedores que directamente no hayan conseguido cosas. Había fábricas paradas en Buenos Aires. Pero a pesar de todas esas dificultades, vamos con las obras, vamos avanzando, y seguramente a lo largo de todo el año que viene, vamos a hacer una batería de inauguraciones, como digo yo, que va a haber muchas, seguramente, muchas, muchas obras. Ahora, como ministro de Infraestructura, como ser responsable de todo esto que está pasando en Jujuy, con lo que pasa en el Hospital del Libertador, la construcción de la cárcel en Chalicán, la Ciudad de las Artes, el complejo Lola Mora, el complejo en Alto Comedero, el Cabildo, wow. La Federación, el Teatro Mitre. Nunca en Jujuy hemos tenido eso, ¿no? No, a ver, esto sin temor a equivocarnos, y esto no lo digo porque me comprendan las generales de la ley, pero sin duda ha sido el gobierno que más realizaciones en general ha hecho en la historia de Jujuy. Esto ha sido transversal a todos los ministerios. Porque si mencionaste algunas obras que si bien controlamos nosotros, no son mías directamente. El Ministerio de Educación tiene las escuelas, las mencionaste, vos, la Ciudad de las Artes, eso es una obra que desarrolla y genera el Ministerio de Educación. La cárcel es una obra del Ministerio de Seguridad. Tenemos un convenio para el cual nosotros la controlamos, nosotros hacemos el seguimiento de esa obra, pero es una obra del Ministerio de Seguridad. El Orías, vos también mencionaste, también es una obra del Ministerio de Salud. Nosotros hacemos con un convenio todo el seguimiento, todo el control de la obra, pero el ente autárquico con el tren y otras obras que está haciendo. Pero son muchas, son grandes, la verdad que a veces cuando en el día a día no nos damos cuenta, pero cuando por ahí paramos un minutito de la pelota y nos ponemos a hacer un chess league, nos damos cuenta de la cantidad de cosas que se están haciendo, la cantidad de obras que se están haciendo. Y con algo muy importante que sí quiero destacar, con fondos propios. Eso no es menor, son fondos propios, son un esfuerzo que hizo la provincia para poner sus cuentas en orden, para acomodar. Y todos fondos propios, así que imaginate si tuviéramos ayuda a la Nación, daríamos vuelta a Jusboi. Bueno, Carlos, la verdad que se vienen nuevos desafíos también para este 2023, hay nuevos objetivos. Y bueno, si tenés algunos como para poder tener esta información... En realidad terminar todas las obras, ese es el gran objetivo. El gran objetivo es, básicamente, terminar... Son muchas obras, son muy grandes. El año que viene va a haber obras a través de la Secretaría de Infraestructura, un muy fuerte plan de urbanización en la zona de Alto Comedero, en todo lo que es la Tupac, toda esa zona, toda esa parte. Va a haber una serie de obras de cordones cunetas que se van a hacer en toda la ciudad, San Pedro, Libertador, Palplap. Es que no es menor. A veces uno no le da la importancia, pero la obra de cordón cuneta es ordenadora del urbanismo. Es algo muy importante porque, primero, que le da otra característica, otra calidad de vida a los barrios donde se hace, y a su vez eso ya te permite, inclusive, hacer la vereda, la gente. La obra de cordón cuneta a veces es minimizada, pero en realidad es una obra muy interesante. Y como te decía, tratar de terminar las obras. La verdad que vienen meses de mucho trabajo. A veces uno dice, no, bueno, los meses de enero, febrero, son los más relajados por las vacaciones, por el carnaval, pero para nosotros van a ser los meses más intensos, seguramente, a lo largo del año. Y es el momento donde hay que quebrar ese pico, ese avance, ese punto de inflexión que es imprescindible. Estamos con algunos muy apurados. En el caso de la Federación de Básquet, estamos muy apurados. Ahí queríamos llegar, ¿no? Para los seguidores del básquet. Sí, sí, estamos con algunas dificultades. Porque, a ver, el objetivo primario es ver si podemos traer a la selección argentina para las dos últimas fechas de la clasificatoria del Mundial. Inclusive, como hoy está la situación del básquet, no estaría clasificando. O sea, que estos dos partidos, si los logramos traer, son fundamentales. Son con Canadá y República Dominicana. Sobre todo con República Dominicana, donde nos jugamos la vida. El tema es que estamos con algunas dificultades de proveedores. Entonces, estamos teniendo dentro de poco una inspección de FIBA para ver si vamos con las obras acordes. Se ha cumplido con la normativa que ellos nos dieron. Pero bueno, hay que esperar que venga la FIBA. Y como te digo, hay una serie de problemas no menores, sobre todo en esta época del año, que con muchas fábricas paran para descanso. Entonces, todo lo que es diciembre, enero, todo lo que tenga que ver con la provisión de tableros, equipos electrónicos, una serie que hacen a la vestimenta, digamos así, de la parte específica del basque. Así que bueno, estamos viendo, estamos en ese sentido muy tensos, muy preocupados, porque nosotros, nuestro objetivo es llegar. Pero hay cosas que superan las ganas y las cosas que podemos hacer. Bueno, Carlos, muchas gracias por tu tiempo, por siempre que hemos demandado este tipo de información para socializarla en el programa. Hemos tenido una excelente predisposición, no solo de vos como ministro, sino también del resto de tus funcionarios, del equipo técnico que componen dentro de este ministerio. ¿Algo más que quieras destacar? No, bueno, agradecerte a vos, porque la verdad que siempre es importante, a veces en la vorágine, como te decía, no nos damos cuenta de todo lo que se hace. Y mucha gente no conoce muchas de las obras que se hacen. A ver, yo te puedo asegurar que si la gente de Jujuy, por ejemplo, o del Norte, o de los Valles, pudiera ver la obra del servicio penitenciario, pudiera ver el hospital, quedaría sorprendido. Son obras enormes, son obras enormes. Ya se sorprenden con la obra del Cabildo, ver cómo crece, cómo está cambiando esa parte de la ciudad. Entonces, este tipo de programas, en general, lograr decir y mostrar y contar todo lo que se hace, para nosotros es muy importante. Agradecerte por tu invitación permanente, no solo a mí, sino a toda la gente, al funcionario de mi área, a toda la gente para contar. Darle un saludo a la gente, que tengamos un lindo fin de año, que sea un diciembre tranquilo, un diciembre en paz. Y recobrar todas las fuerzas para el 2023, que va a ser un año muy importante, no solo para Jujuy, va a ser un año muy importante para el país. El 2023 nos jugamos el destino de muchas cosas y no podemos dejar de tener algún tipo de pensamiento crítico de lo que se viene. Así que es importante el 2023 para Jujuy especialmente y sobre todo para la Argentina. Perfecto, muchas gracias por su tiempo y te esperamos en el cierre del programa. Cómo no, ahí estaremos haciendo un balance y un brinde de fin de año y ojalá con Argentina cambie todo el mundo. Así será. La pausa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!